No hay pasillo del Senado por el cual pueda circular sin que se le pregunte lo mismo. Afortunadamente para Jasna Proboste siempre hay una ruta de escape. Este viernes la presidenta de la Cámara Alta al fin comunicará su definición sobre una posible carrera a la moneda. Aunque con este sentido homenaje a un histórico periodista del Congreso, al parecer dejó clara su respuesta. Quiero recordar el segundo aniversario de la partida de Fidel Ollarzo. Él después de las largas jornadas me decía que estaba muy impresionado del manejo que habíamos tenido y que él esperaba algún día que fuera candidata presidencial. Muchas gracias. A buen entendedor pocas palabras. La senadora falangista caminaba rauda a sus próximos encuentros, reuniones con su bancada que no paraba de pedirle fotos y un café con diputados y diputadas del PPD, partido que proclamó a la socialista Paula Narváez, pero que hoy está dividido por Proboste. Todos tenemos hoy día que facilitar las cosas. El único liderazgo capaz de convocar a millones de chilenos es Jana Proboste y por lo tanto nos parece que no tenemos que cometer errores en ese sentido. No se trata de bajar a alguien. Eso solo debilitaría al progresismo, al socialismo democrático. Tenemos también el derecho de dar un debate interno al respecto de las opciones que se plantean. La mejor manera para resolver esto es a través de un mecanismo democrático. Primaria convencional o una consulta electrónica asoman como opción para dirimir entre Proboste y Narváez, pero cercanos a la presidenta del Senado. Si la exigencia es que tenemos que ir a una consulta ciudadana y el objetivo es consultar a los ciudadanos, siendo práctico, no nos va a quedar otra que ir a noviembre. Lamentablemente Jorge Pesarro entiende la política golpeando a los potenciales aliados. Yo la entiendo de una manera distinta. Pero por mucho que algunos hayan saltado a otro barco y que las presiones para que Narváez deponga su candidatura vayan en aumento... Pero no hay que hacerle caso a las especulaciones, hay que seguir firme trabajando, por eso estamos en el terreno. Lo único que decimos hoy día es tengamos desde la unidad constituyente y el progresismo una sola candidatura elegida a través de un mecanismo participativo. Entre cuatro paredes no hay ninguna posibilidad. El que crea eso está desconectado de los tiempos y la realidad que vivimos. Lo único que está prácticamente definido es que la unidad constituyente tendrá una tercera carta presidencial desde este viernes. ¿Quién o quiénes llegarán a noviembre? En exactamente un mes vence el plazo para inscribirse en la carrera presidencial más frenética de los últimos años.